¡CRETA DE CREDIT!, OHHHHHHH OOOOOOOSTRAS Hey, que tal chicos, bienvenidos de vuelta en esta versión estamos con el episodio número 7 de Shingeki no Kyoji, nos quedamos después de ver el pasado de mi casa en el cual nos mostraron como fue que ella terminó viviendo con los Jagger perdía a su familia y a su vez como fue que tiene esa bufanda ¿no? que todo el tiempo estaba cargando Y fue un episodio duro Sí, así es, fue un episodio muy duro Quedé yo mal después de verlo Pero espero yo que este sea un poco más tranquilo Por lo menos un poco Porque la situación en la que está la muralla Es una mierda No sé ni cómo van a salir de eso Pero por favor Yo te pido que no te lleves a ninguno más Pero bueno, vamos a verlo Ya no me enrollo más, vamos allá Es increíble que ya llevan un siglo estos cabrones ¿No? ¿Ustedes qué dicen? Hombre, la diferencia de poder es abismal, ¿no crees? Y aparte están los esos como Mini distritos, ¿no? Sí, esos cabrones que jodieron todo el asunto Sí Pasaron cinco años Pero bueno, agradezco el resumen, pero ¿Es tan extraño? Esto no lo habían hecho antes Otra vez esa escena, ¿no? Por favor Nadie de los civiles Que quede claro, ¿eh? Ah, gracias por aclararlo O sea, el episodio se llama La pequeña daga Es algo necesario Hombre, técnicamente estaría traicionando A sus compañeros A sus compañeros Supone que ellos van a ir a ayudar Oh, ahora ya vi por qué No te asomes ¿Qué está haciendo el tipo ese? No A la mierda Creo que en definitiva No va a ser un episodio más relajado No No todos fueron así Ah, a lo mejor son los que Ahorita acabamos de ver, ¿no? Que no quieren que nadie salga La única opción Es ir al depósito de gas ¿No? No creo que sea inútil Pero sí es muy poco probable De que salga bien Eh, Sasha No, es que menudo trauma Han de haber tenido estos muchachos Sobre todo Sobre todo Armin Está igual Está igual Está igual Mierda, hombre Mierda Aquí viene Aquí viene Aquí viene la noticia Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo Armin No digas eso, hombre Sería peor Ah, no estamos listos para esto Ya saben, no necesito más Tienes que hacerlo No estamos listos para esto No estamos listos para esto Tienes que hacerlo ¿Qué? No sé, su mirada cambió bastante de mi casa. No sé, hay algo extraño. Ok, pero... Hombre, tampoco tienes que atacarlos así. Es normal que tengan miedo. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. ¿Qué? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Eh, hasta a cierto punto tiene razón. ¡Que qué? ¡Hombre, son bastantes! Igual pueden hacer algo Eran como... ¿Cuatro, cinco titanes? ¡Hombre, no eran las palabras tal vez que debió de haber usado mi casa, pero funcionaron. Aunque sigo diciendo que hay algo extraño en su mirada. Sí. ¡Hombre, o sea, sí es muy buena matando titanes, pero... Es como... Como si estuviese dispuesta... A quedarse ahí. Sí, en eso tienes razón. Tú también... Apoyaste el discurso de mi casa, haciendo que los demás también fueran a la acción. Así que... Sí... Pero... Ha de ser muy feo, hombre. Pasar por lo mismo dos veces. ¿Ah? No hay que preocuparse. Viene Armin y viene el otro. Espero yo que puedan con el titán, por favor. Por favor, ¿verdad? No podemos perder a Armin ni a mi casa ya. No podemos perder a Armin ni a mi casa. No podemos perder a Armin ni a mi casa. No podemos perder a Armin ni a mi casa. Mierda. Se lo van a comer también. Es que los titanes parecen, pero no son tontos. O sea, parecen. Tienen cara de tonto, pero no son tontos. No. Ah, menos mal que no lo mostraron, porque eso hubiera sido muy feo si la... Si la parten dos, hombre. Jim, tienes que reaccionar. Reacciona. Si, pero no ha acabado. Mi casa todavía puede seguir. No. Mira que contento va ese cabrón. No. 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 Es que no puedes. No puedes. Eren te dijo hace mucho tiempo que no podías rendirte. Que no debías de hacerlo. Él no se rindió. No. Que es eso? No. 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 Abraje. Sí, las palabras de Eren Pero... Hay dos Chicos, lleguen, por favor Armin Calvito, se me olvidó tu nombre, perdón Pero estás por acá Eso es, eso es Tú puedes, Mikasa No sé cómo, pero yo sé que tú puedes ¡Ostras! ¡Ostras! Le metió un tortazo en toda la cara Eso pasó, Mikasa Mira nomás Este se ve diferente Sí, es muy diferente Este no tiene cara de tonto Sí Y con mucho odio Debemos decir, claro ¡Ostras! Yo creo que ya está muerto, hombre Sí Que es algo extraño ¿Será otro de estos titanes anormales que dicen? Porque había uno que saltaba Otro que se movía extraño Pero... ¿Nunca habían visto uno que atacara a otros titanes? Pero supongo yo que esta se considera un titán anormal, ¿no? Eso es, Armin Llegaste un poquito tarde Pero... Llegaste Que es lo importante Eh También llegó el amigo del calmito Ese titán De alguna forma está con nosotros Oh Este también le contestó Ah Ostras Otro tortazo Ese sí fue un cachetadón, hombre Con Home Run incluido Hombre, tu mano, pero Se regenera, ¿no? Se expone Sí Sí Pudo haberlo hecho Es uno Anormal No No No, no te vas a quedar ahí Sí No, no te vas a quedar ahí Y todo lo que se usó... Simplemente... Solo esto te pudo ir a la puerta de aquí. Yo no estoy contigo... Como tú, no pudo ir a mis manos a la puerta de la puerta. Te pudo ir a la puerta de aquí. Acá que es muy mal. Puedes ir a la puerta de aquí. ¿Es posible que vayan dos personas? O sea, podría ir agarrado de ellos dos, ¿no? Sería muy difícil, pero podría ser. Sí, es totalmente extraño este tipo. Bueno, ya que es diferente, tal vez podríamos tratarlo de diferente forma, ¿no? Ya que todos tienen cara de tontos y este, ¿no? Podríamos ponerle hasta nombre, ¿no, Kino? Es que esta tiene cabello. O sea, bueno, hay titanes que tienen cabello, pero no sé, se ve raro. Deja, pausa esto porque copí. El copí del diablo. Ya está. Bueno, este capítulo fue... Agridulce. Fue muy agridulce, pero no para mal. Estuvo bien. Al principio tuvimos un poco... Ay, hasta me cuesta hablar, perdón. Un momento un poco duro, cuando Mikasa se enteró de la muerte de Eren. Pero después se puso bien. Este titán, no sé... Si será posible mantenerlo vivo. Porque si lo ocupan, podría ser bastante bueno. O sea, podrían irlo guiando hacia los titanes y que los vaya matando. O que se vaya peleando con ellos. Como si fuera él el cebo, mientras ellos matan al titán con el que se está peleando. O con los que estén alrededor. ¿Quién sabe? No sé. Podría ser que se pueda hacer algo así. Pero la cosa aquí es que si él los ignora a los humanos... ¿Cómo es que lo van a ir acercando? No tengo idea. Pero ya lo iremos viendo, ¿no? Definitivamente, no sé. Vamos a ponerle al titán, ya que es diferente. Vamos a ponerle Pepe, no sé. Nuestro amigo Pepe nos puede ayudar. Bueno, sin más. Vamos a dejar el episodio por acá. Espero yo que te haya gustado. Si te gustó, deja tu like, tu comentario. Suscríbete al canal. Y te invito a ver mis otros videos. Aparte de las reacciones a Shingeki no Kyoji. Y también estamos reaccionando a Hasbin Hotel. Y estamos jugando Resident Evil 4 Remake. De hecho, ya muy pronto voy a subir otro juego. Para que sean dos a la vez. Así como estamos viendo dos series a la vez, serán dos juegos. Así que ya iremos viendo. ¿Qué onda? Voy a hacer otra encuesta posiblemente para el segundo juego. Tengo varios en mente. Pero ya los iré poniendo en la encuesta, ¿de acuerdo? Vamos. No me enrollo más. Les mando un beso. Un abrazo. Y nos veremos en una próxima ocasión. Chao.